Conferencias magistrales, talleres para toda la familia, así como actividades artísticas y culturales continuas, figuran en el programa de la Expo Inclusión 2014, evento que por segundo año consecutivo realiza el sistema DIF Yucatán en coordinación con asociaciones no gubernamentales. El foro tendrá lugar del 28 al 30 de noviembre en el Salón Chichen Itzá del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, y aglutinará a representantes de 33 asociaciones civiles y 22 dependencias públicas estatales y federales.